Buenos días ya estamos listos para nuestro desayuno espiritual bueno pues la mesa ya está servida aquí está la sagrada escritura y los invito a que demos continuidad a la carta a los hebreos vamos a comenzar el capítulo octavo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en nombre de nuestro señor jesucristo así sea tratemos de resumir lo que hemos dicho tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del dios de majestad en los cielos él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera levantada no por hombres sino por el señor todo sumo sacerdote es instruido para presentar a dios ofrendas y sacrificios y por lo tanto jesús tiene que ofrecer algún sacrificio si se hubiera quedado en la tierra ni siquiera sería sacerdote puesto que son otros designados por la ley los que ofrecen los sacrificios la liturgia de estos en realidad no es sino una figura y una sombra de realidad sobrenaturales como lo indica la palabra de dios a moisés cuando estaba para construir el santuario le dijo mira harás todo conforme al modelo que se demostró en el monte pero ahora jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores si la primera alianza no mereciera críticas no habría que buscar otra pero dios mismo la critica cuando dice vienen días palabra del señor en que pactaré una alianza nueva con la casa de israel y de judá no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos del país de egipto ellos no permanecieron fieles a mi alianza por lo cual yo también los descuide dice el señor esta es la alianza que pactaré con la raza de israel en esos tiempos que han de venir palabra del señor pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón y yo seré su dios y ellos serán mi pueblo nadie tendrá ya que enseñar a su compatriota o a su hermano diciéndoles conoce al señor porque todos me conocerán desde el más chico al más grande yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados se nos habla de una alianza nueva lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer palabra de dios te alabamos señor alguna palabra para que quede más claro acuérdense que la biblia se divide en dos partes antiguo testamento y nuevo testamento esto quiere decir antigua alianza y nueva alianza los judíos estaban aferrados y están aferrados a la antigua alianza dios con moisés cristo vino a planificar y a renovar y hacer una nueva alianza por eso es que la sagrada escritura se divide nuevo testamento y antiguo testamento repito antigua alianza antes de cristo nueva alianza con cristo nosotros los que creemos en cristo los que somos bautizados según su mandato formamos el pueblo de la nueva alianza y a partir de cristo dios ha grabado en el corazón del hombre su ley que dios siga haciéndonos capaces de escuchar la ley su amor que ha puesto en cada uno de nuestros corazones que dios les bendiga cuídense mucho no se olviden de compartir y nos vemos para el siguiente capítulo hasta luego bonito día . . . . . . .